Todo quedó grabado en video. Queremos plata, queremos plata. ¿Dónde? La cámara, ¿no? ¿Seguro? 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 ¿Qué es la ley que te gusta? ¿No llaman a la ley? Claro. Dos estaciones de servicio fueron asaltadas durante la madrugada de este jueves 23 de mayo en Pérez Celedón, ambas en el distrito de Cajón. Tres minutos de diferencia entre el primero y el segundo hecho delictivo. A estos dos asaltos que se reportaron en el Valle del General, se sumó otro en una bomba ubicada en el Brujo de Buenos Aires. Una de las afectadas conversó con TV Sur Pérez Celedón sobre lo que se vivió en horas de la madrugada. En realidad, preocupados por la situación que se está viendo nosotros afectados, como la parte de los gasolineros, porque hoy fuimos nosotros, un vecino también de por acá, de otra estación de servicio, horas más tarde ocurrió también. Entonces, nos están viendo así como el punto que nos están atacando. Entonces, de ponernos como más pilas en lo que es la parte de la seguridad, de comunicación, de si vemos algún sujeto extraño. Porque, bueno, a la estación de servicio de nosotros nos afectaron con un automóvil color gris. Sin embargo, los mismos sujetos, una hora exacta después, llegan a la zona sur, en el trayecto, hacen intercambio de vehículos y pues llegan a otra estación de servicio. Acá lo importante es que ningún trabajador se ha visto afectado por dicha, solamente lo que son pérdidas materiales y gracias a Dios, pues muy poco, ¿verdad? Ya que no se maneja pues cantidades de dinero altas. En realidad, las pérdidas andan en 50 mil colones, 60 mil colones. Pues eso no es lo que nos preocupa, el monto perdido, ¿verdad? Sino que se vean afectados daños físicos de los trabajadores, que para nosotros son de gran importancia. Y pues, siempre le he dicho a los muchachos que nunca forzajeen, que dejen que se llevan lo que se tengan que llevar y pues así, gracias a Dios, ha sido, ¿verdad? Que solamente pues daños materiales y solo sustraído en efectivo y pues a nosotros dos celulares como tal, pero nada más. Tres minutos de diferencia con respecto a dos estaciones, ¿verdad? Así es, correcto. Primero pasan a una estación vecina y a los tres minutos logramos corroborar según los videos de vigilancia de cada estación. A una a otra tardan tres minutos y a la hora exacta llegan a la zona de la zona sur, cercanías de Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, lo que tardan ellos en viajar de las Mercedes de Cajón a Buenos Aires y un poquitito más, una hora exacta. Las autoridades trabajan en ubicar a estas personas y solicitan información sobre cualquier detalle que colabore con el caso. Se atendieron tres eventos en nuestra región donde varias personas con aparentemente armas de fuego irrumpen en tres diferentes estaciones de servicio, dos en el sector de Cajón de Perseleón, una en el sector de Buenos Aires y sustraen algún dinero en efectivo y pertenencias varias, varias, con el organismo de administración judicial ya se está trabajando en la identificación de los sujetos, los vehículos para tratar de dar con el paradero de ellos. De momento pues estamos trabajando en coordinación, cualquier información que cualquier persona pues tenga el respecto puede hacernosla llegar por medio de las líneas confidenciales de OIJ o pues con cualquier persona de su confianza, alguna de estas autoridades será de mucha ayuda. El exdirector de OIJ y especialista en temas criminales, Gerardo Castaín, analizó para TV Sur la forma de operar de estos hombres que asaltaron tres estaciones de servicio en poco más de una hora en dos cantones distintos. Estudiando los videos llama la atención de que no estén usando motocicleta, generalmente usan motocicleta para salir más rápidamente del lugar y tener menos posibilidades de que sean capturados. Las horas, las horas les dan un respaldo en cuanto a evadir la responsabilidad penal. El comportamiento de los visteros es muy importante en esto y hay que entenderlo porque si ya están sometidos deben de someterse. Si vamos a poner resistencia puede ocurrir cualquier cosa, pero vamos a ver, lógicamente los delincuentes llevan la ventaja. Entonces el manejo emocional por parte de los pisteros es sumamente importante. O sea, manejarlo de una forma no antagonista, sino someterse a las instrucciones que les están dando porque debemos de partir de que lo más valioso que hay ahí es la vida. Habrán algunas personas que digan bueno, pero es que no, se debe pelear. Están equivocados en eso. Los ladrones llegan a robar y si hay un obstáculo entre el objetivo de ellos y ellos, pues lo van a eliminar. Y es de esa perspectiva de felicitar y reafirmar el comportamiento que tuvieron los pisteros. Estos tres asaltos se unen a otros casos de robos a estaciones de servicio que se reportaron durante los últimos días.